Me estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguir siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado a la noche se pasó a buscar A bailar el guaduado que te va a gustar Te prometo invitarse muchas veces más Todo el tiempo guaduado para re-relajar Me estás pasando tu horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y seguir siempre igual Voy a sacarte del nivel en que estás Este sábado a la noche se pasó a buscar A bailar el guaduado que te va a gustar Te prometo invitarse muchas veces más Todo el tiempo guaduado para re-relajar A bailar el guaduado para re-relajar Te prometo invitarse muchas veces más Te prometo invitarse a buscar Te prometo invitarse a buscar Me estupendo invitarse a buscar